Estas son las 20 mejores jugadas de la carrera de LeBron James Y en el número 20, el momento en que LeBron terminó un juego en el tercer cuarto Oh sí, lo hizo de nuevo Ay Dios mío, con la mirada baja y todo LeBron literalmente caminó hacia ese banco como si fuese mejor 23 que MJ Pero si un tiro como ese es solo el número 20 ¿A qué lugares llegaremos con LeBron? Aún no estás preparado para todo eso Hablemos del tiempo cuando LeBron hizo un movimiento y engañó a todo un equipo Maldita sea, incluso el camarógrafo no sabía a dónde iba la pelota Pero para LeBron, sé que mirar más allá no es nada Porque apenas unas semanas antes humilló a otro equipo con uno de los movimientos más afortunados en la historia de la NBA ¿Viste eso? LeBron consiguió un double team Fue por la espalda a través de las piernas de sus compañeros de equipo Dos defensores más se interponen en el camino Y aún así hace el tiro Y no veremos un tiro así nunca más En nuestro próximo lugar, con el juego de estrellas del 2022 en la ciudad natal de LeBron Todo se redujo a una última posesión Entonces, en una arena llena de fanáticos y enemigos LeBron pidió la pelota para recordarles quién es el rey Y listo, juego terminado Nadie, y digo nadie, lo detenía a LeBron de tomar y hacer ese tiro Al igual que en el tiempo donde nadie podía parar a LeBron de hacer el mismo movimiento de Kobe Todo comenzó con esta jugada Justo ahí, LeBron sabía que esto estaba a punto de suceder Una clavada viral en redes Pero una vez que saltó del suelo Se dio cuenta de que no se parecía a ninguno de sus otros momentos destacados Simplemente salté y luego lo descubrí Es una locura como fue exactamente la misma volcada y el mismo aro que hizo Kobe Hace 19 años, descansa en paz Kobe Pero algo que Kobe y LeBron conocían mejor que la mayoría Eran los momentos icónicos de las finales de la NBA Entonces, ¿qué tal el momento en que LeBron tuvo una de las jugadas más legendarias en las historias de las finales? ¿En qué estaba pensando este hombre? Estabas tratando de encestar LeBron lo aplastó Pero solo un bloqueo no fue suficiente Así que LeBron hizo que los siguientes 30 segundos fueran aún más legendarios Pero eso todavía no es nada comparado con el momento en que LeBron convirtió una final de la NBA En un concurso de volcadas Dios mío, solo mira a LeBron Realmente está aquí tirando value ups a él mismo Y durante el partido más importante del año Y sinceramente, este hombre está construido de otra manera Pero aún así, uno de los tiros más locos de LeBron Fue cuando tuvo apenas 2 segundos para hacerlo LeBron realmente anotó ese tiro Esta debe ser una de las jugadas más infravaloradas de LeBron Pero aún quedaba mucho tiempo para que LeBron lograra una victoria Mira, cuando el juego está en su límite LeBron es una especie diferente Como el momento en que se vio obligado a hacer un back to back de jugadas ganadoras Para salvar la vida de sus compañeros Saca eso de aquí, dice LeBron De ninguna manera voy a perder así ante este lamentable equipo Pero aún así, un juego en empate Queda un segundo LeBron tenía trabajo que terminar LeBron ganó el partido en la frente de Jimmy Butler ¿Y qué tenía que decir Jimmy sobre esto? Exactamente, nada Un poco como la vez que LeBron silenció a todo un estadio con esta jugada Pues sí, LeBron es el único jugador que alguna vez pensó Que con el juego en la línea debería detenerse Para un fade away de 3 completamente en marca Pero hey, acertó el tiro Por lo que mereció retirarse Una celebración tan icónica que incluso los jugadores de la NFL comenzaron a copiarlo El silenciador Pero incluso eso no es lo suficientemente bueno para estar entre los 10 primeros de LeBron Y ahora que estamos aquí Llevemos las cosas a un nivel completamente nuevo Y en el número 10 La vez que LeBron destruyó un equipo tan horriblemente mal Que nombró a su ciudad con su propio nombre LeBron pasó años dominando a los Raptors Pero se suponía que los playoffs de 2018 serían diferentes Durante todo el año ningún equipo tuvo una respuesta para los Raptors Se convirtieron en el puesto número 1 Y cuando llegó el momento de que los Caps los enfrentaran a las semifinales de la conferencia este Muchos pronosticaron que LeBron estaba acabado Hasta que en el último cuarto del segundo juego pasó esto Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni siquiera 5 Sino 6 fade away seguido Imagínense verse obligados a ver a LeBron doblar a su equipo como si fueran niños Bueno, los Raptors probablemente pensaron que las cosas no podían empeorar hasta el próximo juego LeBron logró una jugada tan imposible No solo hizo que despidieran al entrenador de los Raptors Sino que LeBron hizo que Toronto cambiara su nombre Con una sola mano, ese tiro ganador del juego hizo que los Raptors cuestionaran sus elecciones de carrera Basta con mirar sus caras No hay forma de que te estés recuperando de eso Y para empeorar las cosas, LeBron y los Caps no solo barrieron a los Raptors Sino que su entrenador fue despedido Y las cosas se pusieron tan mal que el jugador estrella de los Raptors, DeMar DeRozan Estaba literalmente tratando de pagar a los reporteros para que detuvieran a LeBron Si encuentras a alguien que detuvo a LeBron, te doy 100 dólares Y solo para agregar a la humillación pública, los memes se acumularon Y Toronto se convirtió oficialmente en Lebronto Embarazoso Pero mira, LeBron solía hacer las jugadas que terminaran los juegos Pero por lo que es aún más conocido, es por terminar carreras Y últimamente LeBron ha estado en una ola de asesinatos Ahora sí entiendo por qué Russell Westbrook dejó a los Rockets para unirse a LeBron Pero hablando de compañeros de equipo, LeBron tiene una volcada que se destaca del resto LeBron se enfrentó contra su ex equipo, los Cavaliers Así que crees que se lo habría tomado con calma y les habría dado respeto Pero no, este hombre se volvió loco, ay Dios mío LeBron asesinó directamente a Kevin Love No es de extrañar por qué Después de la volcada se metieron en un combate de lucha libre Pero al menos esa no es la jugada más loca en la que Kevin Love ayudó a LeBron Porque unos años antes, con unos segundos para el final, solo había tiempo para una jugada final De alguna manera con un pase que ni siquiera creo que Tom Brady podría haber completado Kevin Love le dio un pase a LeBron para uno de los tiros más locos en el tiempo de juego en la historia de la NBA Ahora, ese tiro es una locura, pero y si te dijera que LeBron hizo un tiro aún más lejano Estoy sin palabras De todos modos, hasta ahora la mayoría de estas jugadas han sido todas de LeBron Pero a veces necesita un poco de ayuda para configurar alguno de los alley-oops más icónicos en la historia de la NBA No importa el juego, siempre es lo mismo LeBron nunca deja de entretener Pero hay un alley-oop que supera la competencia Pues sí, bueno LeBron saltó sobre un hombre adulto y lo estrelló ¿Cómo es eso legal? Pero aún así hay dos jugadas más que ponen a LeBron en la cima del juego Y uno de ellas fue tan increíble que hizo que el ex compañero de Michael Jordan pensara que LeBron logró la mejor actuación de todos los tiempos Finales de la conferencia este del 2007 Caps vs Piston Con la serie empatada, ambos equipos necesitaban esta victoria Pero nadie la quería más que LeBron Y en el último cuarto, a falta de 7 segundos, LeBron sorprendió al mundo Lay-up jumper dunk Sin ninguna ayuda, LeBron se hizo cargo por completo del juego Y llevó a los Caps a la prórroga El hombre estaba en llamas Pero jugando más de 40 minutos, LeBron tenía que estar cansado y refrescarse, ¿verdad? Bueno, siguió y siguió y siguió hasta que un tiro incluso hizo que el ex compañero de Michael Jordan, Steve Kerr, elogiara la actuación de LeBron Ahora, obviamente los mejores momentos se están volviendo locos Pero sin una victoria, todo sería en vano Entonces, en doble tiempo extra, LeBron vio un carril abierto Reduciéndolo a 5 segundos Cuando vi esto en vivo, literalmente pensé que estaba soñando LeBron anotó 25 puntos seguidos y anotó el punto de la victoria Terminó con 48 puntos para formar una ventaja de 3-2 y eventualmente llevar a los Caps a las finales de la NBA Pero casi una década después Irónicamente, durante las finales de la NBA, LeBron no solo realizó su jugada más loca Sino que logró uno de los logros más legendarios en la historia del deporte LeBron llegó a las finales con una misión Y jugada tras jugada, LeBron no podía ser detenido Empezó a poner números que nunca antes habíamos visto Y de alguna manera, sin sus dos compañeros estrellas LeBron llevó los Caps a una ventaja de 2-1 Pero ahí es donde las cosas se volvieron trágicas A pesar de que LeBron puso a todo equipo sobre su espalda por sí solo durante 3 juegos consecutivos No fue suficiente Y después del sexto juego se vio obligado a ver a los Warriors celebrar un campeonato en su cancha local Un final decepcionante Pero para LeBron no podía ser el final A partir de ese momento, todo en lo que LeBron se centró fue en una revancha de las finales de la NBA Y al año siguiente, aterrizó la oportunidad Ahora que LeBron recuperó la salud de su plantilla, no había excusa Pero justo en el momento, las cosas se pusieron feas Fueron dominados en 3 de los 4 juegos Y ahora, 3-1 abajo, se enfrentaban a probabilidades imposibles Cero equipos regresaron para ganar 3 juegos consecutivos Por lo que nadie sintió que LeBron tuviera una oportunidad Algo me dice que esto va a pasar Será una mala noche para Cleveland Entonces, con todo el mundo dudando de él LeBron se propuso superar las expectativas de todos Y fue entonces cuando los Warriors cometieron un gran error Porque durante el juego 4, Draymond Green estuvo a punto de pelear con LeBron Entonces las cosas se intensificaron y Draymond fue suspendido para el quinto juego Pero cuando se le preguntó al compañero de Draymond Clay Thompson, ¿Cómo manejó LeBron la situación? Clay dijo Supongo que sus sentimientos acaban de lastimarse Que alguien por favor revisa a Clay Antes de esa conferencia de prensa, este hombre tuvo que haber fumado algo Porque una cosa que nunca querrías hacer Es despertar a la bestia dentro de una leyenda Y una vez que el reportero le hizo saber a LeBron lo que dice Clay Se desató el infierno ¿Qué dijiste? Clay dijo Supongo que solo hirió sus sentimientos Ahora, esa risa incluso me asustó a mí Y justo en ese momento, LeBron salió a buscar sangre Para los Juegos 5 y 6, LeBron tuvo dos de las actuaciones más increíbles en la historia de la NBA Juegos consecutivos de 41 puntos para empatar la serie En este punto sí, ambos equipos tenían una oportunidad Pero con el impulso del lado de LeBron Todo se alineó para un final de cuento de hadas LeBron realmente estaba a punto de lograrlo Y se aseguró de que una jugada se convirtiera en uno de los momentos más legendarios de la historia de la NBA Ese bloqueo fue LeBron dando todo lo que le quedaba en el tanque Y porque salvó el día, logró una de las tomas más icónicas de todos los tiempos Los Caps son campeones de la NBA La larga pesadilla deportiva de 52 años terminó Ahora sí muchachos, hora de celebrar el título Por primera vez en la historia de la NBA LeBron llevó a su equipo a una remontada de 3-1 para el primer campeonato de Cleveland Y después del juego le hizo saber al mundo que Cleveland esto es para ti Sí señor, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like También dale a la campanita para estar pendiente de los próximos videos Suscríbete y hasta pronto mi hermano